¿Qué pasa? ¿Te lo marcaste, Moni? A lo mejor te equivocaste. Te veo así que sí, Jessy. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó, Moni? Llegó el día. Llegó el momento. Porque la gente lo pidió. El estreno, porque yo quiero saber qué es Fuera Ropa. ¿Será esto? No, 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 Jessy. No, eso no es. ¿Qué es esto? Ah, no. ¡No! ¡Porque usted lo pidió! ¡El estreno de Fuera Ropa! Fuera Ropa Ya se viene el calor Fuera Ropa Si se baila en el club Fuera Ropa Ya se viene el calor Eh! Fuera Ropa Si se baile en el club Eh! Bailamos al boom de las olas El calor y el agua de moda Que me ha dado un golpe de sed Y un trago, les doy wow Que ha salido el sol y la arena se contraste Las mujeres vinieron a armar todo el desastre Estrenan, parían desde el otro refil Tus amigas hablando de mí Se tomaron de jalón la copa Y rompieron su ropa Piggy, Piggy Que las chicas empezaron el show Piggy, Piggy Que aquí nadie se escapa del show Piggy, Piggy Que las chicas empezaron el show Piggy, Piggy Que aquí nadie se escapa del show Venta, ropa, ya se viene el calor Venta, ropa, ya se baila en el club El control se salió, ya lo sé Que te gustan las piezas locales Las muñeques se van a aventar y ¡Fuera, bajo! Mójate y mueve las caderas Báilalo y dale como quieras Que no hay tiempo para empezar La party va a reventar Piggy, Piggy Que las chicas empezaron el show Piggy, Piggy Que aquí nadie se escapa del show Piggy, Piggy Que las chicas empezaron el show Piggy, Piggy Que aquí nadie se escapa del show Venta, ropa, ya se viene el calor Venta, ropa, ya se baila en el club Venta, ropa, ya se va a cohort Ya se viene el calor. Festa con band. Si se baila en el club. ¡Felicito! 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 ¡Domeiro! ¡Infresionante! ¡Infresionante el estreno mundial! Increíble, Pollo. Me encantó, la verdad. Hay que sacarlo. Está desmayado. Con esta canción ya me dio calor. ¡Papá! Muchísimo éxito esta canción. Sí, gracias. Para que la pierdan en las estaciones de Multimedio Radio. Ya la pueden comprar en iTunes también. Mejor que baile a la chica se le cae mejor a ti mientras. Vamos a caerlo. ¡Excelente, Domeiro! ¡Sí, aquí suena la... ¡Pollo Party! ¡Pollo Party! ¡Guerdi Party!